ya llegaste foto finish pero ya está aquí y saludos y bendiciones infinitas bendiciones este es tu programa son by ford tv recuerda por ahí está en todos los lugares donde nos puede accesar con tus preguntas con tus dudas tanto para nosotros como para el padre jorge betancourt que está por aquí ya mismo lo presento y tenemos un temazo para hoy el tema es el perdón qué difícil qué difícil se nos hace perdonar muchas veces y que mucho equipaje cargamos de más que no nos deja ser feliz pero no te muevas porque son by fordv comienza ahora bienvenido una vez más usted que nos acaba de sintonizar está en son by fordv en nuestra casa aquí en el wtn bonito el mundo esto padre jorge betancourt fray jorge betancourt cortesía del carmelo sí de los carmelitas y javi por aquí también saludos saludos padre yo creo que este tema es un tema bien fundamental es uno de los temas del querigma es el perdón y qué difícil no solamente perdonar sino a veces entender el perdón el perdón y de hecho me transportó inmediatamente a ese pasaje bíblico donde los discípulos le preguntan maestro cuántas veces tenemos que perdonar siete veces no y es como que infinito un número y a veces esto se interpreta de tantas maneras padre abundenos por favor un poquito de esto el proceso del perdón hay que verlo ya porque el proceso del perdón es bien difícil ya empezó diciéndonos que un proceso que no es un golpe un rayo no no es un proceso y no me vengas a decir que ya perdonaste en el sacramento de la confesión dios perdona radicalmente en ese momento pero él es dios los seres humanos en el proceso del perdón tenemos que caminar tenemos que enfrentarnos con el problema que nos ha provocado el dolor que vamos a pedir perdón o que estamos esperando ser perdonado o perdonar al otro entonces enfrentar el problema inmediatamente cuando tú te enfrentas el problema ocurre una crisis tocaste una ampolla que estaba a punto de explotar y explotó si una una llaga que a lo mejor estaba a flor de piel y uno quiere olvidarse que eso está ahí se sepulta definitivamente pero ya se rompió la piel la membrana y salió toda esa basura todo eso que no permitía más que tener dolor y que mantiene esa infección ahí que no permite que uno se al enfrentarte con ella abriste la llaga y a veces te tienes que enfrentar con la persona que te provocó el dolor los jóvenes tienen en muchas ocasiones que decirle papá me hiciste daño mamá no estuviste en este momento de mi vida y puede ser desde la cosa más sencilla hasta la cosa más más inhumana como puede ser no haber participado de una alegría un regaño un azote un dolor hasta hasta un abuso físico emocional hasta de índole sexual entonces te enfrentaste con el problema abriste la llaga te duele es el momento de pedirle al dios que cura que empiece a realizar la gracia la gracia señor ya yo me enfrenté con el dolor mira lo que me está pasando que voy a hacer ahora con esto ya ellos ya yo me enfrenté con el que me provocó el dolor que voy a hacer ahora con esto muy bien ahora comienza la acción de dios gracia gracia que la puede recibir por el sacramento de la confesión y gracia que viene desde el cielo padre usted tiene tanta razón y yo me acuerdo de en temas anteriores que hemos discutido como usted habla de que a veces estas cargas espirituales y estas heridas espirituales terminan por causar heridas patológicas y reales una vez estaba yo en una asamblea una asamblea de oración y al final de la asamblea se me acerca esta señora y me dice hermano pedro yo quiero que usted ore por mí era una señora ya mayor y comenzamos a orar juntos y yo comenzará por ella y ella me había explicado que tenía muchos padecimientos que se sentía mal de esto mal del otro yo honestamente yo oré con ella pero algo bien no pensando que ella tuviera ningún problema grave eran cosas achaques como le llamamos nosotros en medio de la oración yo ni puedo decirle padre porque yo simplemente le dije hermana tenemos que perdonar padre esa señora se transformó completamente su rostro en ira y dijo es que no puedo perdonarlo no puedo perdonarlo no puedo perdonarlo yo me quedé así asustado de ese rayo que yo hice abrió la caja yo me di cuenta que el espíritu me llevó a tocar un botón donde se abrió una caja de pandora y esa señora tenía guardado adentro ese dolor ese dolor un coraje un odio un espíritu de tal vez de venganza que le estaba llevando a afectar todos organismos pero no quería librarse de lo quería y jesús mira el cansancio y el dolor de su pueblo y dice sintió lástima la palabra es más profunda lástima es me duele tu dolor me lastimé con tu dolor y el dios que nosotros regalamos por gracia y que regala el perdón a través del sacramento de la confesión hace eso le duele el dolor de esa mujer en el momento de decirle tienes que hablar con el sacerdote tienes que decirle todo lo que está pasando dentro de ti para que esa llaga empiece a brotar esa pus esa enfermedad y entonces le corresponde al sacerdote como padre de misericordia abrazarla y decirle tus pecados están perdonados el proceso va a ser bien difícil porque esa persona va a pensar ya estoy perdonada ya se me quitó el dolor no 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 tú le diste tú le diste a través del sacramento le diste la oportunidad de saber que está perdonada ahora es el momento de que la cicatriz se cure y de la única forma en que va a cicatrizar ese dolor esa esa llega esa úlcera que antes estaba enferma y ahora ya está limpia es el darle la oportunidad de que de que el tiempo permite un acercamiento y en ese momento yo le pido a las personas tú puedes hablar con esa persona necesitamos dar un paso no solamente recibir no 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 el proceso del perdón es un proceso exacto y hay que tomar pasos activos definitivamente el evangelio de lucas nos presenta lo que hace dios perdona el hijo pródigo me gusta contemplarlo como el padre de la así me gusta verlo porque porque precisamente lo que necesita la humanidad lo que necesitaba esa señora y lo que necesitan los que se acercan a mí al confesionario es que yo sea un juez de misericordia y que le enseñe cómo dirigirse en ese proceso por el que va a ser sanado dijo algo padre que me llama la atención y que me transporta a mis clases allá al salón de clases cuando usted habla de juez y lo utiliza correctamente porque en la escritura nosotros tenemos una visión legalista del juez para nosotros juez el que en un tribunal castiga pero para los antiguos la justicia era realmente dar a cada cual lo que cada cual se merece ser equitativo ser justo por eso cuando se habla de la justicia de dios que dios nos da lo que dios quiere darnos como hijos y que es lo que se da a los hijos se le da amor se le da cuidado se le da ternura esa es la justicia de dios y realmente es justicia divina cuando cuando somos perdonados por dios dios nos ve en nuestra en nuestra creaturidad en nuestra pequeñez y sale de sí mismo y nos perdona en ese intento nuestro de volver a él es como como dice la palabra es que un corazón contrito y humillado tú no señor tú jamás tú nunca lo desprecias es interesante porque pedro yo le coloqué un adjetivo a la palabra juez juez es una imagen que se realiza dentro del sacramento pero le puse el adjetivo de misericordia no por cuenta propia no me atribuyo eso la palabra me dice no describe de esa manera que el padre que perdona a su hijo el más el pecador el que derrochó todo fue un padre que abrazó eso lo hace un juez en el sacramento no no padre y que realmente cuando tenemos el pasaje de la biblia del paralítico que bajan del tejado lo que asombró a la gente allí no fue el milagro la gente se asombró porque perdonó pecados porque para el antiguo pueblo de israel el ser humano no podía perdonar pecados sólo dios perdona pecados y dice la escritura que todo el mundo se asombró de que tal poder fuera dado a los hombres es el poder que se otorga al sacerdote de jesucristo el poder de perdonar pecados y eso está quien le perdona para serán perdonados a quienes se los retengan les serán retenidos yo quiero dirigirme a la teleaudiencia el que nos esté escuchando ahora ahora y vea que hay algo que en su interior hay una herida hay una ira hay algo que ha marcado tu historia ve pídele a tu sacerdote necesito el sacramento de la confesión un sacramento que debe ser detenido paulatino suave porque estas personas que que necesitan el perdón porque han sido heridos necesitan un diálogo con un padre de misericordia padre este una persona que no perdona que tiene una herida y lleva años y años ahí con ese rencor parecido a lo que pedro estaba comentando ahorita puede desarrollar o que se le refleje físicamente en una enfermedad o en algún mal una persona que lleve ese rencor así de esa manera claro se enferman se enferman físicamente y están enfermos psíquicamente hasta el punto de que de que pueden caer en psicosis nosotros fuimos aún nos invitaron como ministerio una vez a un hospital y nosotros llegamos allá y cuando empezamos a orar y abrimos la palabra y empezamos a reflexionar en la palabra del señor le presentamos la palabra de que si vas de camino a hacer tu ofrenda al altar tiene algo en contra reconcíliate con tu hermano primero deja la ofrenda y reconcíliate y después vuelve esa fue la palabra que se dio ese día y estas personas que estaban ahí era una paciente de cáncer tenía unos tumores que habían salido en en una en unos estudios que le habían hecho y la iban a operar y y la familia empieza a llorar y a llorar y allí comenzó una oración de perdón esa familia llevaba años disgustada peleada las personas que estaban allí en la habitación se reconcilian se abrazan se besan se piden perdón de corazón tenía que verlo y a los varios días nos llaman de que volvieron a hacer en los estudios y se habían desaparecido los tumores que tenía la persona esa esa esos testimonios los tengo como sacerdote pero es que pues claro uno uno puede decir el milagro pero no el que lo provocó el santo pero te digo una cosa yo he visto lo contrario que la enfermedad espiritual no la enfermedad física cura el pecado reúne convoca y lo que es la experiencia con los pacientes de cáncer es una oportunidad el instrumento de la conversión de esas de la familia completa o de aquel estas personas encamadas están pidiendo que venga tal persona y que no descansará hasta que venga tal persona y a veces lo único que ocurre es una lágrima y esa persona que llega sabe cuál es el mensaje de esa lágrima y hay sanación pero del alma me alegra en ese momento de la alunción tú sabes por qué porque yo sé para dónde va bendito dios va para el cielo padre yo siempre tenía una preocupación y una vez leyendo de hecho leyendo una nota de una traducción de la biblia encontré de este mismo pasaje que comenzamos a hablar hace un rato de cuántas veces hay que perdonar y la nota decía algo bien interesante decía que a veces esto se saca de contexto porque muchas personas nos preguntan pero es que es que yo soy abusado yo soy abusada yo soy golpeado yo soy golpeada yo soy una mujer maltratada este cuánto tengo que perdonar cuánto tengo que entonces bien interesante lo que decía la nota la nota decía que claro para llegar a esta paz para llegar nosotros tenemos que entregarle a dios y perdonar librarnos de esta carga de cualquier ánimo de venganza de cualquier resentimiento el no albergar rencor en nuestro corazón que no que no acaban la vida eso se lo entregamos al señor y perdonamos de corazón y el señor nos da la gracia para esto y nosotros quedamos en paz pero también hablaba en la escritura de de el perdón que restablece relaciones una relación que se rompió por una ofensa grave que cuál es el proceso de restablecer esta relación y si hablaba de que para restablecer esta relación no es para perdonar a la persona yo la perdone pero para restablecer esta relación tiene que haber al menos un intento de el que ofendió en remunerar en restablecer en tratar de reparar de alguna manera algo del ya del daño que se hizo y ahí uno tiene el deber de perdonar pero muchas personas están buscando perdón de personas que realmente no sienten que han hecho nada malo o que no van a aceptar su culpa y se torna esto un círculo frustrante de buscar un perdón no el perdonar que restablece relaciones es eso tiene dos lados tiene dos vías una de ida y una de vuelta porque no se establecen relaciones humanas unilaterales las relaciones humanas son de dos o más entonces padre estamos a punto de cerrar porque dice la palabra de dios los técnicos están como ven como la palabra de dios tú corrija a tu hermano si no te escucha a ti llama al otro hermano para que vaya a ser tu testigo y si no llama a la comunidad y si no hace caso a la comunidad fuera de la comunidad entregárselo al señor bueno hermano hermana volvemos dentro de un momentito estas son bailes por tb e ah y sigue aquí con nosotros en son bailes por tv hermano hermana escuchaste bien lo que estábamos hablando hace un rato es que es difícil es que es prácticamente imposible caminar en la vida es imposible avanzar cuando estamos arrastrando un montón de cadenas arrastrando unos escombros tan pesados cuando nuestro corazón está lleno de esa de ese montón de heridas y cosas que no podemos perdonar gastamos todas nuestras energías tratando de desquitarnos planeando la venganza o simplemente meditando una y otra vez en ese golpe en esa ofensa que fue cometida contra nosotros mientras se nos va la vida entre nuestros dedos se escapa el tiempo y el señor tiene grandes cosas para nosotros más nosotros solamente decidimos vivir en el pasado georgie bendito sea el señor nosotros a través de estos años hemos sido testigos de cómo cuando uno perdona recibe una liberación asombrosa hemos visto familias restaurarse hemos visto sanaciones increíbles a través del perdón hoy cuando le pidamos al señor vamos a pedirle que nos enseñe a perdonar como él nos perdonó padre definitivamente una de las enseñanzas más grandes que tiene la escritura es el poder del perdón la ofrenda de la sangre y el cuerpo de cristo es para el perdón de los pecados hoy podemos dirigirnos al señor jesús y dirigirnos al señor del perdón y de la misericordia jesús que de manera especial nos ha llamado a participar del perdón hoy 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 escuchamos una voz desde el árbol de la cruz dirigida al padre padre perdónalos porque no saben lo que hacen Jesús enséñanos a perdonar haznos partícipe de tu perdón Dios que por tu sangre derramada en la cruz abriste una fuente de amor inagotable haz que nosotros podamos participar de ese amor que viviendo del amor que proviene del corazón de cristo podamos amar al prójimo Dios bondad infinita que elevado en la cruz eres el signo más grande del amor señor jesús en este momento libera perdona y enséñanos a perdonar señor jesús tu promesa se cumple Dios de bondad queremos ser liberados de cualquier atadura señor en este momento contemplamos tu rostro señor elevado al cielo con una oración eterna la del perdón en el acto sublime del amor en la cruz de cristo jesús sigue perdonando dios que el sacramento del perdón se haga para nosotros la oportunidad de romper cadenas liberado señor ya no hay ataduras en tu nombre señor jesús manifiesta tu gloria lávanos señor de nuestros pecados y haz que nos levantemos señor contigo alzado victoria después del sufrimiento señor porque hemos hemos sobrepasado el dolor de la cruz y hemos encontrado la victoria la victoria de los que se han lavado en una sangre que nos perdona gracias señor muéstranos el amor del padre señor enséñanos enséñanos a amar tuve hambre me diste de comer tuve sed y me diste de beber tuve frío y me abrigaste estuve preso y me fuiste a ver y fue mi padre quien me amó cuando cuando tú te dabas sin razón como nos ama Dios amar amarnos todos amar al prójimo como nos ama Dios como nos ama Dios entregarlo todo dar la vida por otros como en la cruz la dio ama y haz lo que quieras pero ama ama de veras aunque no piensen como tú aunque no crean en lo mismo que tú ama hasta que duela si no hay justicia no hay amor no hay amor somos solo en el Señor amarnos amarnos todos amar amar al prójimo como nos ama Dios como nos ama Dios entregarlo todo dar la vida por otros como en la cruz la dio ama hasta que duela ama y haz lo que quieras ama como nos ama Dios como nos ama Dios como nos ama Dios ¡Gracias!